En un principio, o sea, estábamos organizándonos en qué modista elegir. Elegimos a esta señora porque es tía de una de las compañeras, bueno, confiamos en eso, que siendo tía de una compañera íbamos a tenerlas más rápido y todo eso. En un principio era para mayo, fines de mayo, y estamos a julio y todavía no las tenemos. Nos cambió la fecha, nos subió el precio, después que ya nos habíamos comprometido en un precio que era 580, nos subió 30 pesos más, y así viene esto de que nos cambia la fecha, que nos atrasa, que nos dice que está, vamos a la casa y no está, que queremos hablar con ella y nos corta el teléfono. O sea, hay un montón de situaciones. Nos apuraba con el precio, que si no pagamos el precio que nos había dado, iban a seguir atrasándose. Pagamos todos, pagamos lo que faltaba y siguen atrasadas las camperas. 60, 60 camperas, sí. Estas camperas, bueno, son las camperas que usan cada promoción de cada colegio, digamos, para identificarse de alguna manera. Sí, el tema también es que ahora viene la fiesta del sábado, la fiesta de ECU, y nosotros no tenemos campera. Creo que somos los últimos o los únicos que no tenemos campera en Concordia, y esa es la otra parte que reclamamos, porque nos dio una fecha, cumplimos con la plata y seguimos sin campera. Es más, mandamos un modelo de campera, que está bordado, tiene los colores, todo, como tiene que ser, no es un dibujo, y la campera no está tal cual la mandamos. Tiene distinto color, no está bordada atrás, como todas las camperas, o sea, la hizo mal. Porque nosotros pedimos, la parte del modelo va algo acá adelante. Ella dijo, después de que habíamos arreglado un precio y todo, dijo que no se había dado cuenta de que eso podía afectar la parte del cierre, y que podría romperlo, porque ella nos encarga de hacer, ella manda a hacer otros talleres en Buenos Aires, cosa que nosotros no sabíamos y no queríamos hacerlo en Buenos Aires. Entonces nos dijo que eso nos iba a salir 30 pesos más. Es el cambio de precio. Es por eso, es por eso. Él nos decía que nos devolvió la plata y la campera no la hacía. Y nosotros pensando en que si la mandábamos con otra modista la íbamos a tener mucho más después, al final confiamos en ella y todavía no la tenemos. ¿Esto, la última fecha o el último diálogo que han tenido con ellas, para cuándo era la entrega pactada? Para hoy. Y después del sábado fue esta fecha, hoy, y no están. Pero de antes fue para el sábado, y de ese sábado nos pasó la fecha para hoy, y de esa semana anterior era en sí. Esa era la última fecha, y ahora seguimos en la campera.